Ahora es el momento To let go Of every burden That weighs me down Open my mind Releasing All my worries All my pain Far away Short away Float away Fly away My pain Your heart Your heart Your heart Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.